En esta noche Ataco Mariachi Don Chete me lo presto Andele Mas luego vamos a atacó el Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé Qué hay entre nosotros Que me separa Cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Te becae Debemos platicar Esa pared Que no sé para siempre Te becae Debemos platicar Las horas que pasó pensando en ti Se hacen eterna ¿Cómo es posible que tú me comprendas Cuánto te quiero? Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mío? Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Te ve caer Por obrar del amor Esa pared Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debe caer Debe platicar Gracias Gracias público Cada un chete se le lleva Gracias por ver el video